Una artista internacional durísima, exclusiva, como de costumbre, ningún programa, ningún canal de YouTube, ninguna gente le llega a esa gente, nada más llegamos nosotros, gracias a Dios, íbamos a ver la bien hija de la Gran P con ella, y después se van a dar cuenta el domingo de quien yo estoy hablando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está por ahí? ¿Dijo algo? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.